Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo noticiero ciclista en el que traemos la actualización de los programas 2023 de Carapaz, Benepoel o Philipsen. Hablamos del triste fallecimiento de David Rebellin y un gran bloque dedicado a las carreras y calendario, con el anuncio de Niza como final del Tour 2024 o la presentación de la Tierra Noadriático, además de unos apuntes de Ciccmo Femenino y de Ciccross. Mañana mismo subiré el resto de novedades de la última semana y recordad que tenéis disponible un vídeo en el que comenté los que fueron, para mí, los mejores fichajes de la temporada 2022. Un like y una inscripción al canal siempre se agradecen. ¡Vamos con la información! Comenzamos este noticiero con trágicas noticias desde Italia, la muerte de David Rebellin a sus 51 años. El mítico ciclista italiano fue atropellado por un camión en una rotonda en Montevelo Vicentino, en Vincenza, Italia. El autor del suceso está siendo buscado por las autoridades con su camión ya geolocalizado y la hipótesis inicial de que con la maniobra que hizo el conductor al salir del aparcamiento de un restaurante no viene a Rebellin no se sostiene. Las cámaras de vigilancia muestran al conductor maniobrando e ingresando al estacionamiento del restaurante inmediatamente después del accidente, comprobando algo, posiblemente el cuerpo inerte de Rebellin o su bicicleta según las autoridades y saliendo inmediatamente del lugar. No se pudo hacer nada por salvar la vida del ciclista, que murió al instante y así quedó su bici en el lugar de los hechos, completamente destrozada. A pesar de haberse retirado hace mes y medio tras la Veneto Classic, el italiano había salido a entrenar como de costumbre, todavía con el bicho del ciclismo, y la semana pasada participó en un criterium benéfico en Mónaco en el que se impuso Philippe Gilbert. No queda otra que recordar su carrera deportiva, que se extendió a lo largo de 30 años y en la que recogió grandes éxitos como el tríptico de las Ardenas, imponiéndose en las 3 en 2024 con el Gerald Steiner, numerosas clásicas italianas o la de San Sebastián, además de las generales de la Tirreno Adriático y la Paris Neiza. También estuvo bajo la sombra del dopage en 2008, siendo retirada su medalla de plata en Pekín y sancionado dos años por cera. A su vuelta, ya con casi 40 años, nunca volvió a los grandes equipos, pasando varios en el CCC de segunda división y luego en conjuntos continentales como el Meridiana Kamen o el Work Service, su último equipo. Es una gran pena que uno de los miembros de la generación de oro italiana no haya podido disfrutar de la vida tras el ciclo profesional. ¡Que descanse en paz! Una noticia mucho más agradable la tenemos en la confirmación oficial, aunque era evidente, de que tendremos cuarta temporada de El Día Menos Pensado, la nueva entrega del documental del Movistar. En unos meses reviviremos momentos de la temporada 2022 del equipo navarro como la retirada de Alejandro Valverde, los problemas de Enric Mas en el Tour y su regreso al podio en la vuelta o el año en general de Enric Van Vleuten. Y terminemos la miscelánea con los ganadores del trofeo Veloz de Or 2022, que por primera vez entregaba un premio masculino y otro femenino. Los victoriosos han sido Renko Evenepoel, ganador del Mundial, la Vuelta a España de la Lieja y Enric Van Vleuten, la gran dominadora de la temporada con sus triunfos en Giro, Tour, Vuelta, Mundial y Lieja y a la que los 29 periodistas que votaron le dieron el primer puesto. El podio lo completaron Wout van Aert y Tadej Pogacar en hombres, con Wiengego cuarto y Gana quinto, mientras que en mujeres Lotte Kopecky quedó segunda y el tercer puesto lo compartieron Pauline Ferrand Prevost y Elisa Longoborghini, con la sprinter Lorena Vives quinta. Empezamos con las carreras en las que participarán los ciclistas más importantes y con Richard Carapaz. El fichaje estelar del IF Education Easy Post comentó que no tiene su programa del todo definido por el momento, pero que el objetivo es correr dos grandes vueltas en 2023. Siendo el Tour de Francia fijo, ¿cuál será la otra? ¿Giro o Vuelta? Los abremos en diciembre. Continuamos con el Alpecín y uno que se estrena en esta sección, Jasper Philipsen. El belga tendrá la Milan-San Remo y la Gante-Belven como sus dos primeros grandes objetivos y aspira a obtener el maillot verde del Tour, para lo que guarda esperanza si este año corredores como Van Aert o Van der Poel se centran más en el Mundial de principios de agosto. Christophe Ruthhoeft, manager del equipo, quiere que Van der Poel se imponga en San Remo y ha definido los otros tres grandes objetivos del holandés, Tour de Flandes, Paris-Roubaix y Tour de Francia. Y bueno, al final no ha hecho falta esperar a inicios de enero para la confirmación oficial de que Renko y Van der Poel acudirá al Giro de Italia en 2023. El propio ciclista, su equipo y el Giro lo anunciaron en Twitter el 29 de noviembre. Así, Renko estará en la grande parte en San Abruzzo el 6 de mayo y afrontará su segundo Giro de Italia tras el de 2021, con el que hizo su debut en las grandes vueltas y abandonó tras la decimoséptima etapa. Seguimos con Chris Froome, que reconoció que su plan de carreras podría variar dependiendo de las invitaciones a carreras por etapas que el Israel Premier Tech consiga. Eso sí, tiene la idea de comenzar su temporada en el Tour Down Under en Australia y le interesaría volver al Giro de Italia, en el que vivió su mejor día como ciclista, si es que son invitados. Del Jumbo Visma tenemos que Jonas Vingegor ha asegurado que si tuviera que combinar dos grandes vueltas, pensaría más en el Tour y la vuelta, aunque quizás no pueda afrontar el doblete ya en 2023. Por su parte, Roglic va poco a poco y afirma que su primer objetivo es estar bien para la concentración del equipo el 11 de diciembre. El esloveno duda de si podrá llegar en buena forma para el Giro, aunque todavía no haya nada decidido y no ha perdido la esperanza de ganar el Tour. Sobre los rumores que existían en el Ineos o el B&B el año que viene, Primoz comentó que estos siempre salen, pero que él tiene contrato con el Jumbo, al menos para el año que viene, que luego ya veremos, pero para qué irse del mejor equipo del mundo. El otro líder, Wout van Aert, muy posiblemente sea de la partida en la Stade Bianche, la Tirreno Adriático y la Milan San Remo, y desveló que en un futuro, nunca, entre comillas, será un corredor para las generales de las grandes vueltas, y que el gran objetivo de su carrera será ganar los 5 monumentos. De momento, solo tiene la Milan San Remo. ¿Lo conseguirá? Y terminamos el Jumbo con el flamante campeón mundial con Tarelog, Tobias Foss, que dejó caer la posibilidad de abandonar el equipo al final de 2023, pues si quiere tener opciones como líder de un equipo en una gran vuelta, con todos los gallos que hay en el Jumbo, no tendría hueco en Giro o Tour. De momento, Foss prefiere ir poco a poco y empezar imponiéndose en alguna carrera por etapas de una semana. En cuanto a ciclistas particulares, tan solo tenemos una novedad de Chloe Daigert. Hemos seguido su proceso de recuperación en los últimos meses, y ahora que todo parecía despegar, tuvo que superar un nuevo obstáculo, unas arritmias que sucedían un par de veces al año desde 2015, pero que en los dos últimos meses fueron mucho más constantes y le llevaban a pulsaciones por encima de los 200. Esto lo obligó a someterse a un procedimiento cardíaco para tratar la taquicardia, que retrasó sus entrenamientos 5 días, y afortunadamente solo ha sufrido un pequeño contratiempo. Empezamos con la sección de carreras y calendario, dividida de nuevo en varios subapartados. Lo primero de lo que hemos de hablar son las grandes vueltas y el Tour de Francia, pues ya tenemos el anuncio oficial de que la edición 2024 acabará en Niza. Por primera vez en la historia, la Gran Boucle no terminará en París o sus alrededores, y todo se debe a los Juegos Olímpicos de París, que comenzarán el 26 de julio. Eso también provocará que la 111 edición del Tour comience el 29 de junio y acabe ya el 21 de julio, para evitar tener que dispersar las fuerzas de seguridad y complicaciones logísticas. Sentándonos en Niza, la ciudad y su territorio serán el escenario de las dos últimas etapas, con la vigésima aprovechando las onduladas y movidas carreteras de la región, que vemos de normal en la última etapa de la París-Niza, y la última siendo una contraloja individual que podría terminar en el Paseo de los Ingleses de Niza. Desde 1989 no vemos esta especialidad como colofón del Tour, cuando Greg LeMond se apoderó del mayoto amarillo y la victoria final por 8 segundos sobre Lagunfignon. Eso sí, el Tour volverá a París en 2025. También he de desmentir un rumor que comenté en el pasado noticiero ciclista, y es que el anuncio de que Montreal, Canadá, albergaría cuatro etapas del Tour de Francia 2030 resultó ser falso, un engaño del director de llegadas y comisario. Realmente, la foto que mostró es de la Montreal francesa, una localidad situada en el sur de Francia, cerca de Cascazón, no de la Montreal en Canadá. Y pasamos a la Vuelta a España 2023, que Javier Guillén ha prometido que tendrá presencia en otros dos países, que serán Francia y Andorra. Será espectacular, eminentemente montañosa, con siete llegadas en alto, una semana final muy potente con el Angliru, el único grono de la carrera y una etapa tipo clásica, además de unas etapas concentradas cerca de Madrid muy atractivas. También aseguró que tendrá bastantes elementos para el gusto del aficionado y el público. En cuanto a la etapa que acabará en Cantabria, se ha propuesto un final en el Pueblo de Vejes, lo que supondría un final en alto hasta la mitad del puerto del Salto de la Cabra, seis kilómetros al 8,6%. Eso sí, antes de aprobarse, tiene que pasar una revisión por parte de Unipublic. Y a todo esto, Carrefour ha renovado su acuerdo de patrocinio del mayor rojo del líder de la vuelta para dos temporadas más. Continuamos con las nuevas reglas impuestas por la UCI para la temporada 2023, como las nuevas dimensiones de las bicicletas contrarreloj, que dependerán de la altura de los ciclistas. La provisión de utilizar manillares excesivamente pequeños como los de Campen Arts, o la de los bolsillos sin pin que utilizaron algunos equipos, salvo para las cronos, pues algunos utilizaban malla y hacían que fueran menos legibles. También se ha ratificado algo que comentamos en el segundo noticiero de ciclista de octubre, los nuevos 15 metros de distancia en vez de 10 entre el corredor y el coche de apoyo en una crono, para limitar la ventaja aerodinámica. Eso sí, no han limitado el número de bicis en la vaca. Y finalizamos con el aumento de las primas de los ciclistas por sus victorias, casi un 12% en los eventos World Tour. Vamos con la presentación de varias carreras y empezamos con la Tierra en Adriático, la Carrera de los Dos Mares, que irá del 6 al 12 de marzo y contará con 7 etapas, como de costumbre. La primera será la única contrarreloj, de 11 kilómetros y completamente llana, en Lido de Camayore. Las dos siguientes etapas están destinadas a los velocistas, al igual que la séptima y última con inicio y final en San Benedetto del Tronto, la localidad tradicional del desenlace. Entre medias tenemos tres etapas interesantes, la cuarta con un circuito final, con la corta pero exigente ascensión al 7% a Tortoreto, la quinta con un constante sube y baja, que termina con la subida a Sarnano-Sasoteto y sus 14 kilómetros al 6,5% y con máximas del 13, donde Mikel Landa ganó en 2018, y la sexta con sus últimos 100 kilómetros, compuestos de un circuito de notable dificultad, con numerosas cotas pequeñas pero exigentes, llegando a alguna rampa incluso al 22%, en los alrededores de Osimo. Seguimos con la Arctic Race of Norway, que celebra su décimo aniversario con el regreso al Cabo Norte, el punto más septentrional de Europa. La próxima edición tendrá lugar del 17 al 20 de agosto, con dos primeras etapas con un terreno y un final duro de más para los velocistas puros. La organización define la tercera etapa como la reina, con un final muy exigente en Havoisund, 2,2 kilómetros al 10%, y la última etapa llegará al Cabo Norte con unos interesantes 20 kilómetros finales. El Tour de Salp Maritime du Var 2023, que se disputará entre el 17 y 19 de febrero, será una edición menos montañosa que la del año pasado, en la que se impuso un aeróquintana, con una primera etapa destinada a un sprint en pendiente, una segunda con la Cote de Capri y sus casi 15 kilómetros al 4,3%, que se corona 40 de meta, y una tercera en la que aparece el Cold Death, pero justo al inicio, aunque el final no será fácil. En cuanto a carreras españolas, la Volta a la Comunidad Valenciana tendrá lugar del 1 al 5 de febrero. Se ha desvelado que arrancará desde Orihuela, mientras que la tercera etapa tendrá un recorrido de media montaña desde Vétera. La etapa reina se celebrará el sábado 4. Por su parte, la Challenge Ciclista Mallorca, que se celebrará del 25 al 29 de enero, tendrá cobertura televisiva en directo, a través de Eurosport y Teledeporte, de la última hora y media de sus 5 trofeos. Esta es una gran noticia tras 10 años sin la misma, y se confirma así el rumor que comentamos en el quinto noticiero ciclista. Tenemos novedades también de la semiclásica belga Dani Lidz No Quiere Coerce, cuya organización hará algunos cambios en el último kilómetro y medio para hacerlo más seguro y evitar el caos que se suele producir y que en 2019 se llevó a Van der Poel por delante. Y terminamos con la sede de un campeonato nacional 2023, en este caso el italiano, que se celebrará en Comando Terme, en el Trentino, del 22 al 25 de junio, por lo que podemos esperar un recorrido accidentado. En cuanto a ciclismo femenino, tenemos novedades de carreras y equipos. La hasta ahora conocida como Tesseratici Challenge by la Vuelta dará un gran salto adelante en 2023. La prueba será conocida, gracias al patrocinio de Carrefour, como la Vuelta Femenina by Carrefour, y pasará de 5 a 7 etapas, celebrándose no en septiembre, sino a inicios de mayo, concretamente del 1 al 7. Esto es algo que Javier Guillén considera necesario para darle personalidad e identidad propia a la prueba. Además, en 2023 la carrera muy probablemente no acabe en Madrid, y la llegada no será fija, pues desean cubrir todo el territorio posible en cada edición y sus 7 etapas. Y hablando de grandes carreras, todavía no hemos tomado ninguna decisión sobre la adjudicación de la edición 2023 del Giro Done, ni del Baby Giro masculino, aunque ambas deberían celebrarse sin problemas. También te haremos el progreso de la Women's Cycling Pro Costa de Almería, que el año que viene, en su segunda edición, estrenará categoría UCI, la 1.1, y se celebrará el 29 de enero en un recorrido de 140 kilómetros entre la comarca de Níjar y Cuevas de la Almanzora. La prueba dará comienzo al calendario UCI europeo y contará con 16 equipos, incluyendo el Movistar o el UAE. Y de los equipos femeninos, además del Mayo 2023 del Trek Segafredo, tenemos nuevos desarrollos en equipos españoles continentales, concretamente el Farto BTC y el NICAT RBH. El primero contará con una doble estructura femenina en 2023, el propio equipo continental, que estará compuesto por 10 ciclistas y un filial nacional sub-23. Por su parte, el NICAT ha anunciado que para 2023 se fusionará con el CM Team colombiano. El conjunto será conocido como MI-CAT CM Team Seguros Deportivos, mantendrá la nacionalidad española y contará con una doble estructura europea y americana. Y terminamos con el Ciccross, del que os recuerdo que este domingo, en la prueba de la Copa del Mundo en Amberes, tendremos el primer enfrentamiento entre Van Aert, que debuta, Van der Poel y Pitcock esta temporada. La última vez que los tres coincidieron en Ciccross fue el 27 de diciembre de 2021. Pitcock también competirá en el superprestigio de Boom este sábado, solo contra Van der Poel, a ver si anuncia todo su calendario restante pronto en vez de a cachitos. Su nueva compañera en Ineos, Pauline Ferran Prevost, participará en seis carreras este mes, incluyendo las Copas del Mundo en Amberes, Dublín y Gavere, pero no la de Valdisole. También tenemos que David, el hermano de Mathieu y el que hablamos en el sexto noticiero de noviembre, debutará en el Exact Cross de Essen el 10 de diciembre. Y terminamos con el rumor de que Mike Avaka, la talentosa campeona sub-17 holandesa de tan solo 15 años se uniría al Desta Hens Maes desde el 1 de enero, y con dos fichajes del Powell Southend Bingle, que se unirán al equipo en septiembre de 2023, Víctor Vandenberghe y Vries Nuyens, que han destacado bastante como juniors en el equipo de desarrollo del Powell. Y así finaliza este noticiero ciclista con lo último de los programas 2023 de las estrellas, de carreras y calendario, ciclismo femenino y Ciccross, además de Revelling y el Velodor. Mañana mismo tendréis una nueva edición con el resto de novedades de esta última semana. Un like y una suscripción, siempre os agradecen, y nos vemos en nada.